La cuestión de vuelo no está. Vamos a esta presentación y vamos a hablar del tema. Dale. Un avión que hacía el trayecto entre Kuala Lumpur y Pekín ha desaparecido. Los radares han perdido el rastro del aparato justo en esta zona que ven, en medio del mar. Naturalmente eso significa que el avión se ha estrellado contra el agua. El vuelo MH370 partió de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, a las 12.41 a.m. en la local y debía aterrizar en Pekín a las 6.30 de la madrugada. Pero a las 12.40 desapareció de los radares. Cinco países del sudeste de Asia participan en el operativo de búsqueda en las aguas entre Malasia y Vietnam para encontrar el avión de Malaysia Airlines que desapareció el sábado con 230 personas a bordo. Interpol identificó a dos iraníes que vieron con pasaportes robados en el avión de Malaysia Airlines. Desapareció el sábado. Las autoridades creen que tenían intenciones de emigrar a Alemania, dejó que pertenecieran a una organización terrorista. La desesperación de sus familiares que continúan con la búsqueda y la esperanza de encontrarlos con vida. En las últimas horas se han comunicado telefónicamente a los celulares, se han tenido tono, pero no han respondido, por supuesto. Lo que se pone en duda ahora es la capacidad del copiloto del avión desaparecido, ya que se han publicado fotos del joven de 27 años. A ambas revelaron que el copiloto estuvo todo el vuelo que realizaron, incluyendo despegue y aterrizaje, conversando con mujeres y fumando en la cabina de mando, algo que está prohibido. Se descartó que una gran mancha de aceite asada en el mar perteneciera al avión de este vuelo. Las autoridades chinas que intentan localizar la aeronave en la que viajaban 239 personas formaron que uno de sus satélites capturó imágenes que podrían ser restos del Boeing T-77. Las fotografías fueron el pasado domingo que corresponderían a las piezas del fuselaje y tendrían entre 22 y 24 metros. La zona en la que se situaría el último rastro de la aeronave es a cientos de kilómetros del punto en el que los radares civiles perdieron la señal. Sería a 300 y 500 kilómetros al noreste de la isla de Penán. Sin embargo, se informó que estos datos siguen siendo todavía investigados. Bueno, para tratar de entender algo de todo esto, porque estamos hablando de aversiones, de hipótesis, nadie está esperando certeza alguna de las cosas que sucedieron con ese vuelo, hemos invitado a Carlos Lupiani, que es secretario de la Sociedad Argentina de Aviación. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por venir. Y a Pablo Guernotau, que es especialista en peruanos paranormales. ¿Cómo te va, Carlos? Bien. A ver, ¿qué se supone que pudo haber pasado con esto? ¿Hay alguna...? No, todavía lamentablemente no existe ninguna... Son todas hipótesis y en realidad hasta que no aparezca... No hubo señales de alarma. No hubo señales de alarma y hay contrainformaciones continuas. Un radar militar lo detectó con otro rumbo en descenso. Acer salió la versión de que reportó funcionamiento de las urbinas hasta cuatro horas después de supuestamente perdido. ¿Eso es lo que él informó? ¿La Roja Royce? La Roja Royce. Ayer informó que había recibido... Después lo desmienten. En realidad hasta que no podamos encontrar el avión y ahí se sabe absolutamente todo. Pero, ¿puedes decirse encontrar el avión? ¿Se supone que se pudo haber estrellado? Con lo cual, lamentablemente, puede llegar a encontrar piezas, nada más. No, está bien, pero ya encontrando piezas, uno empieza a armar un rompecabezas que va a terminar descifrando. Cuando se cayó el avión de Air France, tardaron cuatro o cinco días en encontrarlo y al año pudieron rescatar las cajas negras que son naranjas y a partir de ahí se supo exactamente qué procedió. Carlos, acá lo que se llama la tendencia es la siguiente. En el caso de que el avión haya estrellado con problemas técnicos, el piloto se hubiera comunicado a la base. No hubo comunicación. No hubo comunicación. Si hubiera tenido algún desperfecto muy grave donde pudo haber colapsado absolutamente todo el caso de que haya habido un colapso de todo el sistema, porque además es un avión nuevo y muy seguro, el 777, también él podría haber emitido una señal de alarma que tampoco lo hizo. Digo, ¿qué lógica puede haber para tratar de encontrar ese avión? No, lamentablemente por el momento ninguna. Si el avión hubiese explotado en el aire, hubiese habido una dispersión de restos fácilmente visibles. Si el avión hubiese impactado contra el agua entero, hubiese aflorado a los dos o tres días partes del avión y del resto de, digamos, de las personas de a bordo. Pero así mismo hubiera habido un llamado de emergencia dentro de los dos pilotos. Lo primero que hace el avión es intentar resolver la emergencia y avisar que tiene un problema. Además, estos aviones están comunicados online con una base, digamos, de mantenimiento y de seguimiento de la aeronave. Incluso, se supone que muchas veces llama al control terrestre y dice, guarda que tienen tal luz o tal. O sea, estamos muy monitoreados y muy seguros. Es un emame seguro. Aquí es como que el avión, de golpe, se desconectó del mundo. ¿Y por dos horas nadie supo dónde está? Nadie supo dónde está. Pensemos que esas dos horas son 2.000 kilómetros. Para ampliar la búsqueda, si dicen que durante cuatro horas siguió emitiendo señales, ya estamos ampliando en un espacio 4.000 kilómetros para todos lados a buscar. Lo difícil va a ser encontrarlo, pero encontrarlo creo que en algún momento se va a encontrar. Sí, el tema es que lo que pasa es que a medida que van pasando las horas se va perdiendo la posibilidad de que haya vida. Lamentablemente sí. Claro, esto es lo que está provocando que los familiares estén con... Para la desesperación. Para la desesperación, exactamente. Inclusive hay que sumarle el tema de los celulares, que alguien dijo, yo estoy llamando a mi hermano y está activado el celular pero no me atiende. Correcto. Hoy he escuchado la explicación de un técnico en comunicaciones que decía que en realidad puede sonar hasta llamando mientras las celdas lo están buscando. No significa que el celular haya estado prendido. Un tema que yo desconocía, pero he escuchado a un técnico... Ahora digo, ¿por qué ahora apareció esto de que uno de los pilotos se fotografiaba con chicas que iban a bordo de la... Digo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Responsorizar al piloto de toda esta historia? ¿Ahora qué sale esto? No, sale como salió el libro de los celulares, como sale que el radar lo detectó con rumbo opuesto y perdiendo altura, sale como que no hubo comunicaciones, como que la Roll Royce dice reportar y después aparentemente no. En este momento de incertidumbre, toda versión, todo comentario sale a la luz con la intención de que salga. No sé si está mal intencionado o bien intencionado. ¿Es la primera vez que sucede un tema así, no? ¿Se pierde un avión? ¿Tanto tiempo por ahora? O sea, ¿por ahora? En los últimos tiempos, sí. Aeronáuticamente. Hubo... Se busca. Sí, hubo, 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 pero al año lo encontraron un multimillonario en Estados Unidos que se perdió con el avión y tardaron un año en encontrar los restos. Acá no sabía que hubo un avión que apareció no hace mucho, ¿no? En el 65, claro. En el caso del avión militar. Exacto. Y cayó y, bueno, y desapareció. Según fuentes de investigación, el avión iba y... Lo chupó algo y se desapareció. ¿Esto qué es como una suerte de triángulo de la Bermuda? Sí, algo de eso es. Pero eso para mí, algo de eso es. Esperemos que no se encuentre. Pero en principio, se está hablando justamente de desaparición en el aire. Porque eso se fumó en el aire. No hay rastros. No hubo tiempo ni un comandante que dé una señal como para avisar que... O el mismo avión que dé una señal. Primero dio un rumbo, después iba hacia el norte, después fue hacia el oeste. Cosas que desapareció en el aire. O sea que no hay una caída evidente del avión. No hay rastros. Es como que si algo o alguien, una dimensión o algo... Es que si lo hubieran secuestrado... A ver, se supone que lo desvieron hacia un otro lado, hacia un otro sitio. Los rarales pescan en un avión, ¿no? No es que no hubiera... Los secuestros ya lo dicen... Alguien se hace cargo. Alguien se hace cargo. Y además, después del 11 de septiembre, los secuestros han cambiado. Y los pasajeros reaccionan con secuestradores. Como hubiésemos hablado de un motín, de un intento, porque ha cambiado la... La, digamos, la forma de actuar de los pasajeros. Hay señales de alarma, ¿no? Ustedes, los pilotos, tienen... Un montón. Un montón de señales de alarma de que algo está pasando a bordo. Correcto. Y todo se desvaneció. Es un avión de alta tecnología. ¿Cómo no va a avisar que se está por...? Le pasa algo. Es un secuestro, un accidente. Tiene que avisar. Sí, es una cosa normalmente muy llamativa, pero bueno, a medida que van pasando los días... Te aclaro, Carlos, que ya hubo casos de desaparición de aviones y que no se supo más nada. Hubo casos en Canadá, en Argentina mismo, en el Río de la Plata. Hubo casos de aviones que han desaparecido. Y se me intervuelve. Bueno, no se vieron más. No sé si aviones... Bueno, no quiero ponerte la excusa como decir, pero por ejemplo, todavía están buscando a un helicóptero... El helicóptero, por ejemplo. ...que desapareció y... ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está desaparecido? Bueno, el vehículo no hay resto, no hay resto o nada... Si acá, en la zona de búsqueda, la ampliamos 4.000 kilómetros, estamos buscando restos en 4.000 kilómetros equivocados... Lo mismo pasó, yo creo, con el helicóptero, pero en algún lugar se accidentó. Lo que sucede es que no se organizó en tiempo y forma un sistema. En ese momento todavía no funcionaba bien el sistema de búsqueda y instalamiento de aquí. Comenzó la búsqueda más de 24 horas después... Pero la última, ¿las cajas negras no siguen emitiendo durante un tiempo señales? Sí, salvo que hayan caído en el mar y se hayan hundido. Ajá. O sea, la pérdida por el propio mar. Bueno, pero por ahí quizás hay un principio de respuesta a todo. Lo raro es eso. O sea, en el caso del Air France no se encontraban los restos, pero se sabía dónde estaba. Porque hubo señales de que un problema había. Eso es curioso. Cosa que no sucedió acá. ¿Qué es curioso con este vuelo? Claro. Con Carlos fuera de cámara. Fue muy curioso porque no hay ningún indicio de lo que pasó. El avión tiene que haber avisado. ¿Usted está cayendo o algo? Por ejemplo, no pasó absolutamente nada. Se fumó en el aire. Es así, es así. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Gracias por invitarme. Mientras tanto llegó el momento. ¡Mario! 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 ¡Mario!